Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a la jornada del día de hoy 20 de noviembre del 2023 al resumen de la liga de béisbol profesional nacional. Hoy se llevó a cabo los partidos del derbi occidental, los tigres de chinandega recibían la visita de los leones de león y los gigantes de riba recibían la visita del campeón, los indios del bóer. Para comenzar el resumen de la jornada, los leones le ganaron 9 a 6 a los tigres de chinandega en casa, fueron a domicilio ganarle a los tigres de chinandega, entraron perdiendo en el noveno inning, 6 carreras por 3, pero un cuadrangular de 3 carreras de Dwight Britton aportó un rally de 6 carreras en el noveno episodio para sacarle ventaja a los tigres de forma definitiva y ganar el partido. El pitcher ganador Ángel Canales salvó el partido Joaquín Acuña y perdió el partido Joel Narquín. Así se enfrentaban los equipos, el abridor por el equipo de León Jesús Linares con una efectividad de 2'16 en 8 innings y un tercio lanzado, tenía 8 ponches y una base por bola. El récord de Linares estaba en 1'0. Mientras tanto por los tigres de chinandega, Norlando Valle regresaba al line-up titular del equipo de los tigres de chinandega, Luis Quintana era su cuarto bate, junto a Rubí Silva era la tanda central de la jornada de hoy y el abridor Manauris Correa que tenía récord negativo de 1 ganado 2 perdidos con una efectividad desastrosa de 7'84 en 10 innings y un tercio lanzado. Por el equipo de León en el ámbito del bateo, quien tuvo múltiples imparables, Saúl Orozco 2 imparables en el día, Benjamín Alegría con 3 imparables de 6'3 se fue, Bernadina de 4'2, Leandro Castro se fue de 4'3 y ya se está acercando los 300 puntos de averaje con 2'93, Dwight Britton se fue de 4'2 es el mejor bateador actualmente de los Leones con 4'40 de averaje, Jackson Mairena se fue de 3'0, Jimmy González se fue de 1'1, subió soberaje 304 y Mark Joseph que se fue hoy de 5'4 bateando 4'17. En el ámbito del picheo, el equipo de León abrió con Jesús Linaria como habíamos mencionado, tuvo una apertura bastante discreta, bastante mala, 6 innings, 2 tercios lanzados permitió 6 carreras, 5 ponches y elevó su efectividad a 4'80, 6 carreras fueron limpias, creo que dejaron un poco de tiempo a Linares en el bullpen, creo que tenían que sacarlo más antes, ya estaba un poco cansado y un doble de Norlando Valles fue que lo sacó completamente del partido saliendo explotado en el séptimo episodio, relevado por Ángel Canales y Joaquín Acuña que se sumó el partido salvado. Por parte del equipo de Los Tigres de Chinandega, destacó Norlando Valles con dos imparables, se fue de 4'2, una empujada, Rubí Silva de 4'1, Florenzo Quintana de 3'1, pegó cuadrangular, Fred Licheve de 4'0, Ramón Flores 4'0, Dayan García se fue de 3'2, Jesús López de 4'2 y Luis Bernardo de 4'1. Por el equipo de Los Tigres de Chinandega, el abridor lanzó 6 innings completo, permitió 10 hits y dejó su efectividad en 6'61. Fue después, relevado por Félix Carrasco, Harvey Talavera, Jerry González, Noel Jarquín, Mario Rodríguez y Axel Zapata. En el otro partido de la jornada, el equipo de los indios del bóer ganaron 12 a 10 a los gigantes de arriba, una guerra completa de batazos donde pegaron 3 imparables cada uno. Se destacan también 3 errores de los gigantes de arriba, 2 errores de los indios del bóer. En el bateo, destaca, por parte de los indios del bóer, Marvin Martínez que se fue de 3'1 en el debut del día de hoy, se ponchó una vez y dejó su veraje en 3'33, el tercer abase del equipo de los indios del bóer. Manuel Geraldo se fue de 5'1, Rubel Césped extendió su racha pegando him, se fue de 6'2, Edgar Mortiel de 4'2, Pismar Rivera de 5'2 y Hilton Calderón que se fue de 3'1 el día de hoy para un total de 13 hits en conjunto, 6 bases por bola y se poncharon 8 veces. Mientras tanto los gigantes de arriba, sus destacados en el bateo, Ophilio Castro se fue de 5'3, Raudi Ritt de 6'3 y Luis Montalto que se fue de 4'3 con un cuadrangular y 4 carreras impulsadas. De las 10 carreras los gigantes de arriba, 4 fueron impulsadas por Montialto. Por el equipo, los gigantes de arriba destacan 2 empujadas de Raudi Ritt, 4 empujadas de Montialto y Osvaldo Abreu empujó una carrera. Por parte del picheo de los gigantes de arriba, Leonardo Crawford lanzó dos hits incompletos que después fue relevado por el extranjero Portuondo, Milton Quintana, Jesús Garrido, Osman Gutiérrez, Carlos Teller y Samuel Adame. El bullpen hoy estuvo fatal por los dos equipos porque por los indios del bóer estuvo Donovan Holmes, Lester Medrano, Wilder Rayo y el ganador del partido que fue Odin Núñez Baez, que fue el que tuvo mejor presentación en dos innings lanzados. Solamente cometió un imparable, dio dos bases por bola y dejó su efectividad todavía impecable en 0-0. Y así termina la jornada del día de hoy. Al 20 de noviembre del 2023, los gigantes de arriba mantienen el primer lugar luego de haber perdido tres partidos de forma consecutiva con 7-4. Los tigres de Chinandega con balance de 5-5 en el segundo lugar, empatado con los hindos del bóer que están en balance de 6-6, ambos jugando para 500 a juego y medio del primer lugar. En el cuarto lugar y solamente a medio juego, se encuentran los Leones del León con 5 ganados y 6 perdidos. Y en el último puesto, el que tuvo descanso el día de hoy, el equipo del Tren del Norte con 4 ganados y 6 perdidos. El día de mañana los partidos serán en Rivas, Tigres vs Gigantes, en el estadio de Amil Río Jugarte a las 6 de la tarde. Y en el estadio Nacional Soberanía en la ciudad de Managua a las 6 de la tarde también, los Leones del León van a hacer visitas a los indios del bóer. Vamos a ver qué tal le van a los equipos el día de mañana que están peleando fuertemente por la clasificación. Y esto fue todo el resumen del día de hoy, espero que les haya gustado. Dejen los comentarios qué piensa usted sobre esta liga profesional, quién va a clasificar, cómo ven ustedes la tabla de posiciones, se ve un poco reñida, qué tiene que hacer el equipo de León y el Tren del Norte para buscar cómo subir en la tabla de posiciones y no verse estancado en los últimos puestos. Esto fue Nick Atvat y síguenos en Facebook para más información como Leones rumbo al campeonato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!